¡Suscríbete al canal! En el martadero se concentra diversidad de eventos y festivales y pues uno de ellos ha marcado historia en Cochabamba y en el martadero, ha sido el segundo encuentro latinoamericano de mujeres. 21 países que han participado en este encuentro, más de 300 mujeres que han venido con una propuesta para mejorar el derecho para la mujer. Así que hemos tenido este encuentro en el martadero en el mes de mayo y les vamos a presentar una nota para que ustedes se contextualizan y sepan de qué trata el segundo encuentro latinoamericano, ELLA. Creo que no se trata de una superación ante el hombre, sino más bien de una igualdad y una equidad de género, ¿no? Es lo que se quiere lograr. ¿Qué es la violencia de género? ¿Comento cuál es el debate? Bueno, estamos debatiendo acerca de la violencia de género. Yo, por ejemplo, considero que la violencia de género no los incluye a los varones y las compañeras sí. En eso consiste el debate y ahora vamos a comentar cuáles son nuestros argumentos y nuestros motivos. Ya, bueno, yo estoy como neutra porque yo creo que si hay violencia de género incluye los dos géneros, tanto el género masculino como el género femenino. Y, bueno, yo creo que no tiene que excluir un tipo de violencia hacia la mujer que exista un tipo de violencia hacia el hombre. Aunque tampoco puedo negar de que existan más casos de violencia hacia la mujer en la actualidad y mayores porcentajes, ¿no? Pues, en mi caso, yo asumo que el género es una construcción social y también son los sexos. Entonces, de esta manera se crea, el patriarcado ha creado y la modernidad ha creado sujetos políticos en condiciones desiguales. Esto no se limita necesariamente a diferencias fisiológicas, anatómicas o biológicas, sino más bien a, o sea, es un asunto de poder. El patriarcado, cuando hablamos de patriarcado nos referimos al poder y quién lo asume y quién lo ejerce y quién utiliza el poder para oprimir. Puedo coincidir y coincido, ¿verdad?, con las estadísticas, no es que estoy omitiendo nada de eso, de que los casos de violencia de género que se reportan, las estadísticas son exponencialmente marcadas por sujetos políticos que llamamos mujeres. Y, a su vez, podemos también ver que hay otras posiciones. Sin embargo, mi lectura al asunto viene desde una mirada de interseccionalidad de lo que es la opresión. Es decir, un hombre sí puede estar en una situación de violencia de género, pues la violencia a la que sufre puede estar reproducida por el patriarcado. Así que si utilizamos esa premisa, cómo el patriarcado les afecta, pues podemos visibilizar otros sujetos oprimidos desde posicionamientos de violencia de género. Y, bueno, a ver qué es ser mujer para mí. Para mí, ser mujer creo que es una de las más grandes creaciones que el Señor ha hecho en esta vida, en esta tierra, ¿no? La mujer es todo, ¿no? La mujer es la base, el soporte de la familia, de la sociedad. La mujer es la que forma los destinos de gran parte del mundo. ¿Por qué? Porque las mujeres somos formadoras de los hijos. Ellas transmitimos conocimiento, transmitimos actitudes, transmitimos comportamientos, transmitimos muchas cosas a nuestros hijos. Y nuestros hijos también son varones, ¿no? Y ellos también están ahí dentro del mundo. Entonces yo pienso que la mujer es el eje de todo. Muy bien, bueno, la verdad que fue increíble este encuentro latinoamericano de mujeres. Estuvimos también todo el equipo del martadero, como siempre, como hormiguitas, tratando de atender a todo el mundo. Yo fui el encargado de aeropuertos, iba a buscar a todas las mujeres que venían al encuentro, ¿sí? Claro, ha sido un despliegue súper interesante, donde también ha estado la gente de Avia Yala, que nos ha estado apoyando con diferentes entrevistas que ha realizado a lo largo del encuentro a diferentes mujeres, entre ellas políticas, activistas, gestoras culturales, artistas, etc. Así que vamos a estar conociendo un poquitito más de este encuentro a lo largo de estos programas que tenemos preparados para todos ustedes. Bueno, terminamos el primer programa de Martadero TV, y pues para nosotros es un gusto haber compartido esto con ustedes. Por favor, estén a la expectativa de todo lo que tenemos preparado para todos ustedes en cuestión de arte, cultura y gestión social y cultural. Tenemos mucho todavía que mostrarles, y pues nada, espero que este primer programa les haya gustado. Eso, los esperamos la semana que viene en el segundo programa de Martadero TV. Claro que sí, nos vamos. ¡Chau, chau! Gracias. 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 Gracias.